no me van a creer pero vengo justo de venir a retirar un paquete que casualmente para el contenido que grabé y les voy a mostrar ahora era el que necesitaba y era esto lo que necesitaba ver veámoslo yo ya lo abrí obviamente porque tengo que verificar que realmente es lo que me digo si no hago el reclamo pero esto es un ángel creo que le dicen y esto va junto con esto y después esto va conectado a mi gimbal de todas maneras voy a mostrar exactamente como queda les puedo mostrar porque compré dos en realidad uno ya está puesto ya el otro lo tengo aquí me sale más económico comprar esto es el que viene en par que comprar uno solo no sé por qué salía más económico así pero claro yo tengo el DJI mini y el problema es que el DJI mini solamente puedes colocarle uno pero tengo un amigo que también tiene un DJI y tenía exactamente el mismo problema que yo así que lo compraba entre los dos así que me salió aún más económico y se demoró menos de una semana igual viene con unas cositas para conectarle por si no coincide con tu gimbal de todas maneras voy a dejar en la descripción el link donde lo compré obviamente lo compré por el express porque este tipo de cosas no son mecánicas es aluminio no necesitas más que otra calidad o sea no existe el aluminio chino pirata no sé es metal bueno vamos a los que nos convocan los que vinimos al vídeo del día de hoy mi nombre es Juan Carlos Fermín soy fotógrafo profesional y hoy día quiero enseñarte algunas maneras de poder tu rentabilizar o sacarle un poco más de jugo a tu cámara a tu equipo a tu profesión en sí como fotógrafo porque yo creo que como fotógrafo y teniendo un ojo fotográfico eres capaz de hacer vídeos y así fue con este cliente que tenemos ahora que ella se llama Jose ella entrenadora profesional voy a dejarle en el link de la descripción de este vídeo su instagram para que puedan ver el trabajo que ella hace su disciplina y es asombrosa la verdad que realmente me sorprende mucho su trabajo realmente una vez que tú la conoces y ves en todo lo que hay detrás de ello realmente es impresionante así que quise trabajar con ella para hacer una especie de vídeo que esto me sirve muchísimo también para poder llegar a otro tipo de clientes y poder también demostrarles la capacidad que uno tiene como fotógrafo también normalmente yo lo que he visto es que uno cuando va a hacer una campaña uno se encarga del área de la fotografía y deja a cargo a otro equipo del vídeo obviamente tiene que ser con personas de confianza con personas que realmente tú puedas delegarle este trabajo porque pastelero a su pastel es como normalmente he estado diciendo todos estos días pero considero que lo correcto es trabajar de esa manera en este caso a mí me encantan hacer vídeos por eso también me compré estos equipos para no solamente ofrecer un servicio de fotografía sino para también poder ofrecer otro servicio para ciertos nichos que también he estado trabajando y así poder complementar un servicio que tú puedes entregarle puedes aumentar también tus ingresos con simplemente regalarle un par de vídeos un par de reels con girar tu cámara de forma vertical ahora con el tema de las redes sociales créeme que vas a poder disfrutar mucho el poder tener unos ingresos extras hace poco adquirí un estabilizador un DJI RS3 mini porque quería en sí poder entregar un mejor resultado a mis clientes normalmente yo lo hacía a mano lo hacía a pulso y me iba bien no era tan complicado pero sentía la necesidad de poder entregar una estabilidad una calidad mayor a mis vídeos ya que normalmente uno tiene un cierto pulso y por más que nuestras cámaras tengan un estabilizador interno siempre va a haber algo más que mejorar también hago fotografía de inmobiliario con mi esposa tenemos una corredora de propiedad y hacemos vídeos también para las propiedades que estén venimos a la venta que tenemos en arriendo y normalmente después de que yo terminaba hacer las fotos tenía que sacarle vídeos a los recorridos a los espacios para que las personas pudieran tener una cercanía con el producto con lo que quería adquirir en realidad y eso es bastante importante si estamos hablando de ventas porque yo en mi área en lo que yo siento que es realmente la fotografía es para tú poder ofrecer algo para poder vender y en mi caso no tenía cómo entregar esos recorridos fluidos que podemos ver en muchos vídeos que están en el área inmobiliaria pero yo lo que hacía era trabajaba con un estabilizador de teléfono que es este osmo 3 si mal no recuerdo que creo que este es el 3 es uno de los más antiguos pero este estabilizador te entrega exactamente la misma calidad que desde los 1 hasta los 1 no sé dónde por cuál van el 6 y el 7 está lo mismo de hecho este lo compré usado y lo comparé con otros que algunos otros amigos tenía y realmente es lo mismo la única función que hace es que estabiliza más si supuestamente hay una tecnología detrás de esto que ayuda a estabilizar o interpretar ciertas cosas y eso obviamente lo van mejorando a medida que van sacando un producto nuevo pero al final el resultado al mismo entonces gracias a este aprendí muchas técnicas pero necesitaba entregar una calidad de vídeo aún mayor algo que mi teléfono no me daba por más que yo tengo un teléfono con una buena resolución con una buena cámara y yo necesitaba un rango dinámico más amplio para poder yo trabajar con los colores para poder recuperar ciertas cosas ciertas sombras o bajar a ciertos brillos y eso es lo que es lo que puedo lograr con una cámara profesional y aparte que a la hora de trabajar con un cliente créeme que el cliente se va a ver como extrañado contigo viendo que está sacando las fotos con una cámara profesional pero hacen los vídeos con el teléfono y ellos a eso en sí sí por bien les igual les puede servir de igual forma no te van a ver bien en realidad es por eso no no es porque no sirva es porque no te van a ver bien y la idea es poder complacer al cliente el cliente siempre tiene la razón así que para ello pude adquirir el osmo no el dji rs 3 mini porque adquirí este porque tiene muy poco peso es bastante ligero aparte que normalmente viajo y es muy cómodo para poder viajar con él me puse a hablar y no le mostré cómo quedaba este estabilizador con ese brazo y así se estaría viendo y la idea mía de yo poder trabajar con este brazo es poder yo colocar mi monitor acá arriba hola y así poder estar visualizando exactamente lo que puedo hacer lo que puedo realizar y aparte que tomándolo con las dos manos de forma separada vas a tener una mayor estabilidad vale volvimos acá en el vídeo van a poder ver que yo realmente necesité ayuda porque realmente si bien yo ya me acostumbré a la pantalla de mi cámara yo realmente nunca confío en esa pantalla es una pantalla que no ayuda mucho a poder tener un resultado exacto un resultado real y cuando llegas acá a tu computador a una pantalla modesta te vas a dar cuenta que realmente está todo mal y qué pasa que en vídeo a diferencia de las fotos es que en vídeo no puedes repetir la escena en las fotos por último ya si quedó mal puedes tener un amplio rango dinámico para poder recuperar esa información pero en vídeo no un vídeo es totalmente distinto en vídeo de hecho cuando tú evitas un vídeo vas a sentir que en realidad estás editando una imagen jpg o sea es como el equivalente cuando tú editas un vídeo es realmente complicado es realmente toda una tarea árdua por ende yo compré este monitor también para poder tener un resultado exacto de lo que yo voy a realizar que lo interesante de este monitor que se llama monitor de campo por cierto es que este monitor me permite añadirle luz para que se entienda un poco en caso de que no sepas que es un luz es como colocarle un filtro al vídeo que es lo bueno de trabajar con luz cuando estoy trabajando con con el celok de canon que me permite a mí colocar exactamente cómo va a quedar el vídeo con ese preset con ese filtro que va a estar dándome los colores exactos las sombras exactas todo y cuando yo traslado ese vídeo y lo coloco en mi programa en mi caso yo uso premiere pro meto el look y no tengo que hacer nada 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 más aparte que el monitor me entrega otras herramientas que la cámara no me da para yo saber si la ese vídeo está bien expuesto si las pieles están bien expuestas si hay ciertas zonas en donde falta luz o menos luz de hecho de hecho rápidamente se los puedo mostrar acá tengo unos botones aquí arriba y ahí tengo el menú y acá tengo una herramienta que se llama false colors y esto lo que a mí me indica es si mi piel está correctamente expuesta o no acá en este caso obviamente estoy sub expuesto pero esto es un tema totalmente aparte es activar esto porque realmente pareciera que como que un alguien está viendo lo bueno es que no eso no se va a ver después del resultado final de hecho y lo están viendo ahora mismo está activado otra función que también tiene esto es que tienen estas gráficas que me permite a mí saber si está el rango totalmente bien expuesto se supone que los oscuros tienen que tocar la línea abajo y los tonos claros tengo que tocar la línea de arriba y esto está perfectamente expuesto tenemos acá nuestro histograma nuestro vectorescopio son herramientas que si lo estudias a profundidad te vas a dar cuenta que te va a ayudar mucho a la hora de tu poder trabajar con vídeos déjame sacar esto de nuevo para poder verme bien eso y se ve espectacular puedes ver en y transmitir los vídeos en 4k por ende vas a tener un resultado asombroso vas a poder ver muy muy a detalle el resultado de tus vídeos esta pantalla también me sirve para la fotografía lo ocupado varias veces para fotografía para saber si estoy exponiendo bien que me pasaba que cuando yo colocaba en mi monitor en este estabilizador no tenía en donde sujetar el monitor si lo colocaba arriba de la cámara el kimball en sí no aguantaba ese peso si hubiese sido un estabilizador un rs3 quizás o quizás el rs3 pro me lo hubiese aguantado pero en el mini no para ello tú compras estos accesorios para poder colocarlo a un lado y así tener una buena estabilidad tener también un mejor agarre y adicionalmente a eso te vas a ver más pro si que te veas bien no significa que todo el resultado o tu trabajo se vea bien el resto que haya de tu talento y de tu parte para eso yo invito a que adquieras mucho más conocimiento de lo que está esto es un mundo muy amplio muy grande yo también estoy aprendiendo y ahora se me está abriendo un mundo bastante entretenido porque ahora tengo que aprender nuevas técnicas que como podrán estar viendo las imágenes las he estado aplicando normalmente uno conoce algunos conceptos en los vídeos que los paneos los til up til down son truquitos son con movimientos que en la industria del vídeo cine se ocupan muchísimo y fácil colocas tipos de movimientos y vas a encontrar todo un mundo conmigo no lo vas a aprender porque yo no me dedico a eso me dedico más que toda la fotografía pero sí que entrego un servicio adicional a mis clientes que es el vídeo me ha ayudado muchísimo a mejorar mi ojo también porque si como ustedes saben como muchos sabemos la fotografía está muy inspirada en el cine gracias al cine también el mundo fotográfico aumentó un montón y podemos aplicar ciertas técnicas del cine en la fotografía y eso te lo recomiendo mucho para que puedas mejorar sea tu ojo tu técnica y ampliar tu catálogo de una manera increíble yo realmente por eso amo el cine disfruto mucho del cine y es mi pasión porque cada vez que veo una película estoy más concentrado en cómo puso esa luz como cómo hace para que no se le vea el ruido ese tipo de cosas que que los ingenieros en sonido en iluminación los cineastas los actores tienen todo tan tan una sincronía tan tan perfecta porque realmente son muchas personas trabajando de forma profesional para tener un resultado y tú simplemente lo que ves es el argumento pero trata de ver más allá de esas películas con yo sé que ya la conoces de un capítulo anterior en este canal de youtube estábamos haciendo estos vídeos para poder ampliar nuestro portafolio cosa que tenía tiempo que no hacía portafolio y en este caso quería aumentar mi portafolio en vídeo normalmente lo hago con mi canal de youtube pero esto es otra cosa es un resultado más directo y quizás que pueda empatizar con el tipo de cliente que estoy buscando ahora entonces cuando tú a un cliente que estás buscando adquirirlo tú le muestras un vídeo o una foto puede que la foto o puede que el vídeo sea lo que realmente a él le llame la atención de tu trabajo es un plus que tú le estás entregando a tu cliente eso es en sí como mi pensamiento en realidad me ha servido muchísimo y te lo comparto para que puedas aplicarlo y déjame en la caja de comentarios si es así si te ha servido y si lo aplicaste y realmente no te funcionó lo viste como que éticamente malo por favor déjamelo en la caja de comentarios para que podamos entre todos y en esta linda comunidad poder compartir nuestras experiencias lo interesante también de poder trabajar en este tipo de trabajo es que tú tienes que sincronizarte mucho con el modelo es una sincronía totalmente distinta pongámosle como por ejemplo cuando estás tomando una foto y tú quieres que la persona camine tú tienes que tomar la foto en el momento exacto o tirar una ráfaga pero para ello tú tienes que sincronizar con ella el movimiento porque si a lo mejor ella hace un movimiento totalmente desapercibido obviamente cuando tomes la foto o la ráfaga quizás ella se salga del plano o quizás ella dio un giro que no corresponde y tú seguiste de largo entonces es importante como lo están viendo acá con Joseph poder tener una comunicación más allá una comunicación totalmente distinta a la que tendríamos en la fotografía porque a veces tú no vas a saber si ella va a estar yendo hacia un lado y tú hacia el otro entonces también es importante que ella sepa en dónde tú vas a estar para que ella tenga en consideración ciertos movimientos o quizás te transmita qué es lo que ella va a hacer para que tú no estés ahí quizás igual que la fotografía igual como les he comentado en muchos vídeos esto es totalmente un trabajo en equipo a diferencia de la fotografía y en el vídeo es muy importante revisar cada toma no es llegar a hacer la toma y listo continuamos no mi experiencia me ha dado y la experiencia de todos mis colegas que siempre me han dicho porque también cometía ese error de que yo no hacía varias tomas de la misma escena yo para mí salió perfecto y ni siquiera lo revisa y seguía con la otra escena no revísala y aunque esté buena repítela dos o tres veces porque van a haber ciertas cosas que cuando llegas acá al computador vas a decir quién hizo esto entonces se han visto el meme y es importante tener por lo menos dos o tres tomas de la misma escena por más que te haya quedado bien a la primera también recomiendo que hagas simulaciones o que puedas ensayar los movimientos junto con la persona incluso grábalo ensaya grabándolo o no lo grabes ponte a un lado de la modelo haz que la modelo ensaye imagina cómo sería y después llévalo a la realidad y después de que lo lleves a la realidad repítelo y si la segunda te quedó bien repítelo las veces que sea necesaria obviamente en este caso no podía ser muchas veces porque si no mi modelo se iba a cansar de hecho ella tenía que hacer su rutina diaria de entrenamiento y como yo tenía que repetir tres veces la misma escena ahí aprovechó de hacer sus tres series en cada ejercicio que tenía que hacer y ella de por sí terminó ya su trabajo y no te quito más tiempo espero te haya gustado este vídeo si es así dale like a este vídeo y no olvides dejar tu comentario si tienes alguna duda y yo te responderé la brevedad posible te voy a dejar ahora con el resultado final de los vídeos que hicimos con Jose, espero te gusten y nos vemos en un próximo episodio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!